Dale Señor, el descanso eterno, y brille, y brille para ellos la eterna luz. Dale Señor, el descanso eterno, y brille, y brille para ellos la eterna luz. Encomiendo mi espíritu en tus manos, los olores de muertes y hombres humanos, da la luz del vivir tan esperado. Dale Señor, el descanso eterno, y brille, y brille para ellos la eterna luz. Dale Señor, el descanso eterno, y brille, y brille para ellos la eterna luz. Se acabaron la lucha y el camino, y dejando el vestido corruptible, revistióme mi Dios incorruptible. Dale Señor, el descanso eterno, y brille, y brille para ellos la eterna luz. Dale Señor, el descanso eterno, y brille, y brille para ellos la eterna luz.